¿Para qué novio si tengo esto? ¿Con un choclo? Oye, ¿tú qué haces allí? Señorita, disculpe, es que no podía evitar verla, pero ya me voy, tranquila. No, 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 espera un momento. Al fin y al cabo, ya me viste. Ven, acompáñame. Está bien. Apresúrate, ojalá seas mejor que el choclo. ¡Dijol! Lo siento, ya tienes que irte. Ahí viene mi padre. Yo después te busco, ¿sí? ¿Te vas a buscar? Sí, 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 yo te busco. ¿Qué voy, mejita? Papito, ¿cómo así vino tan rápido? Yo pensé que se iba a demorar un poco más. Ay, mejita, tantas ganas que tenías de comerme una tortita de choclo que usted me le hiciera con sus manitos. Pero está tierdito ese choclo todavía. Es por gusto desperdiciarlo, mi amor. Ay, papayito. Bueno, no importa. Mire, yo le prometo que cuando el chocloito ya esté, yo le hago la mejor torta de choclo con harto quesito que usted pueda probar. Mi amor, pero está quemadita, fíjese. El choclo le ha dado bastante. Y mejor que no haya entrado, porque hay unas hormigas que pican. Esa pelusa, ese maíz. Sí, papá, igual yo estaba buscando aquí algún choclito, pero no hay ninguno para poder comer así se asado. Pero, ¿sabe qué? Como que hace mucho sol y yo me quiero ir a refrescar a la casa. Vamos, 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 vamos a tomar agua. Sí, porque el sol mire, ¿ves? Ay, y ahora está el almuerzo hoy. Sí, sí, vamos, papá. Siga. ¿Cuál se va a caer? Siga. Pablito. Don Gitano, ¿cómo estás? Qué bemejito. ¿Qué haces por aquí? Cerrando el corral, don Gitano, porque cambiamos ya todas las vacas al otro corral. Usted sabe que ahí es donde está el alimento. Permítame saludarle. Don Gitano, ¿cómo estás? Linda mañana. Señorita Nicole, permítame saludarle. Así está bien. De seguro de estar su propio estiércol de vaca. No, sí, 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 es verdad, don Gitano, disculpe. Imaginen mi atrevimiento, yo querer saludar con mi su** a mano a tan hermosa doncella. Ay, mija. Pablito, discúlpenlo. Ella es así cuando mucho sola, como que le perdió un poquito la mente. No se preocupe. Pero es buena persona. Pablito. Hola, buenos días. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo? Esta es la hora de llegar. Debe estar trabajando allá. Ayer que tiene que ir a fumigar los montes. En un momento, patrón. Yo estaba fumigando acá. ¿En quién te dijo que tenía que fumigar acá? Era allá que tenía que fumigar. ¿No que después no me nace el ayer o en el potrero? Tranquilo, patrón. No va a volver a pasar. Claro que no va a volver a pasar. Porque a usted la voy a dejar aquí, que me lo controle. Para que este muchacho no se pase haciendo. Yo que sé. Y no hace lo que yo lo mando a hacer. ¿Sí me entiende? Bueno, papá, está bien. Cualquier cosa me avisa. Si no hace caso. Bueno, queda bajo las órdenes de ella. Pablito. Sí. Vamos a tomar el juguito. Ya. Vamos, vamos. Ya. Ya sabe. Qué amable que es usted, ¿ah? Sí, Pablito. Es que ese jugo lo hizo Meja con sus propias. Elías, no. No te vayas. Mira. Disculpa a mi papá. Él, la verdad, está, no sé, subjurado porque no encontró choclos ahí para poderle hacer la tortita. ¿Sabes qué? Yo me quedé con la duda, Nante, de que si tú eras mejor que el choclo. Ah, pero señorita, tengo que trabajar. Mire, este, para otra ocasión, ¿sí? Permiso. No, por favor, no te vayas. Mira, lo que tenemos de tiempo lo podemos preparar. A ver si de verdad eres mejor que el choclo. Pero... ¿Tú a qué quieres? ¿En el corral? No, 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 no. Mira, ¿sabes qué? Vámonos detrás del corral para que así no nos vea nadie, ¿sí? Bueno, pero... Oye. ¿Sabes qué, don Gitano? Día, Pablito. La verdad es que seguramente está muy bueno ese jugo de melón, pero... Yo quiero que usted me entienda algo. Usted sabe que yo estoy enamorado de la Nicolón, ¿cierto? Claro. ¿Acaso es que no me he dado cuenta? Mira, y mi aceptación para ti es positiva porque usted no me ha hecho trabajadores, buenos, sinceros. Entonces usted me va a entender que yo prefiero regresarme. Porque usted la dejó allá con el Elías y yo prefiero regresarme y ya mismo me tomo el juguito. ¿Y eso te preocupa tanto? Sí. Oiga, mi hija, ni por aquí se le pasa el nombre de Elías. Yo sé por qué le digo, pues ella es mi hija. Y la he visto crecer desde chiquita. Y a ella no le interesa por aquí ninguno. Pero yo prefiero... Yo prefiero que no vayamos a mentar eso. Mire, yo a usted lo quiero como un padre. Y mejor, pues, si fuera mi suegro. Entonces yo prefiero mejor que me regrese. Mire, así a mí me toca que hacer el trabajo que le toca a Elías. Yo lo hago. Con gusto. Pero por con tal de estarla viendo a la niña. Oiga, la verdad que yo a usted nunca le he conocido a un novio, pero parece que esta es pasada de que lo me traje. Ay, Elías, no te hagas. Ni que yo fuera el primer encuentro que tú hayas tenido. Te aseguro de tener también tus pasatiempos por ahí. A ver, a ver, a ver. Digamos que sí. Está bien. Pues bueno, entonces, a lo que llegamos. Yo no me importa hacer el trabajo de este señor. Yo prefiero hacer el trabajo, pero con tal de estar ahí con la Nicole. ¿Y dónde están? Estaban aquí. ¿Y ahora? No, Santa María Bernarda. Yo se lo dije a Don Itano. Oiga, ¿usted qué piensa? ¿Que es una mercocha? No, eso no se estira tanto. Dele suave. Nicole. ¿Pablo? No puedo creerlo. Nicole, si tú sabías que yo estoy enamorado de ti. Desde muy chico hemos crecido juntos en estas tierras. Pablo, ya. Ya basta, por favor. Tranquilízate. Aparte, tú nunca me has gustado y lo sabes. Oye, 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 Pablo. Ya tranquilízate. Mira, las mujeres siempre prefieren al flaquito. Mira, escúchame, escúchame. Yo he tenido conversaciones adelantadas con tu papá. Tú sabes que toda esta tierra es el que las administra, soy yo. Y además, para ti, yo estaré gordito. Pero estoy llenito de amor por ella. Porque yo sí la amo. Pablo, mira. Nos hemos criado desde pequeños. Y por eso, por lo tanto, yo te veo como un hermano. Como otra parte más de la familia. Yo no te quiero, no te amo. ¿Sabes qué? Esto, esto lo tiene que saber tu papá. Él tiene que saberlo. Pablo, no. No, 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 me van a echar. Él va a saber esto. Me van a echar del trabajo. Tú no te tomas mi padre, Pablo. Oye, oye, tienes que adelantarte. Tienes que convencer a tu papá que lo que está diciendo ese hombre es una mentira. ¿Sí? No, 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 Elías. Yo no sé qué voy a hacer. Mi papá sí se entera que yo estoy contigo. Y peor aquí. Ay, no, no sé lo que me va a pasar. Yo estaba trabajando y listo.